Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es lunes 5 de enero de 2015, vamos de una vez con todos los hechos que han sido noticia en las últimas horas. Mucha atención que en las últimas horas en Buenaventura se registró el asesinato de un joven caleño que venía a pasar el fin de año en la ciudad de Buenaventura. Los hechos se presentaron en el barrio Alfonso López. El cuerpo de esta persona apareció debajo de una vivienda y la policía llegó hasta el sitio para hacer el levantamiento. La familia Mindinero Mesa aún no sale del asombro por lo sucedido, pues el pasado 31 de diciembre fue el último día que vieron con vida a John Steven. El joven salió de su casa, ubicada en el barrio Marroquín 2 de la ciudad de Cali, con rumbo a Buenaventura. Horas después de haber llegado al puerto, las autoridades lo encontraron muerto. El cuerpo del joven de 23 años, que había llegado al puerto a pasar la noche de fin de año, presentaba tres heridas propinadas al parecer con machete, estaba amarrado de manos, tirado debajo de una vivienda de Palafito del barrio Alfonso López Pumarejo. Se presume que el joven habría sido asesinado porque no era conocido en el sector y al parecer habría cruzado una frontera invisible. La policía aún no ha comprobado si en medio del ataque con machete a John Steven, también resultó herido otro joven. Por llamada del 123, se verificó porque habían informado de la presencia de una persona fallecida, efectivamente se encontró allí, se realizó la inspección de cadáver, para ese momento estaba como ANN porque no tenía su identificación. El día de ayer apareció el padre a reclamar el cadáver, nos manifestó que respondía al nombre de Mindinero Mesa John Steven, de 23 años, el cual, de acuerdo a lo manifestado por mi padre, residía en la ciudad de Cali, que había venido unos días a pasar el fin de año acá. No nos dio más detalles al respecto, estamos haciendo las diferentes entrevistas y adelantando la investigación técnica del caso. El cuerpo fue llevado a medicina legal, donde se realizaron las diligencias respectivas para determinar las causas reales de la muerte, pues las heridas con arma cortopunzante al parecer no eran profundas. La familia de John Steven realizó los trámites para el traslado del cuerpo a Cali, lugar donde se le dará cristiana sepultura en las próximas horas. En lo que va corrido de 2015, con este caso ya son dos los asesinatos que se han registrado en el puerto. El otro caso se presentó en el barrio Nuevo Amanecer, en la madrugada del primero de enero. Ven y visita el centro comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, ¡Viva!